En una zona agreste, un trabajador eléctrico sube a un poste de luz y mientras hace su tarea una abeja lo molesta. El insecto le pica el cuello y acto seguido unos niños lo observan desde abajo. El trabajador comienza a ahogarse, tiene un ataque y los temblores le rompen el arnés de seguridad cayendo de lo alto del poste. Los niños se acercan y lo observan por un segundo. Luego de comprobar que no se puede mover, se retiran. El cazarrecompensas llega al punto de reunión de nuestros agentes. Jeremia corre mientras Mulder pide a su compañera que se mantenga alejada ya que no quiere lastimarla a ella y le advierte que no puede usar su arma. Mulder trata de seguir a Jeremia mientras el cazarrecompensas lo sigue de cerca. El agente y el cazador se encuentran pero deciden tomar caminos separados. Scully también sube las escaleras mientras que Jeremia llega a la terraza y se encuentra sin salida. De todas formas se tira de lo alto del edificio. Mulder sale del edificio y ayuda al alienígena a incorporarse. Mientras escapa en el cazarrecompensas también salta pero ambos vuelven a entrar. ¡Mulder! Scully, trae el auto. Si bien el agente intenta acercarse con el vehículo el cazarrecompensas se interpone y no la deja avanzar por lo que toca la bocina por un largo rato para avisarles que fue interceptada. Jeremia y Mulder siguen su camino mientras el cazarrecompensas los sigue. Logra verlos por la ventana escapando. Sale afuera y sube a una montaña de carbón pero no logra divisar a ninguno de los dos. Mulder lo embosca por sorpresa clavándole el punzón en la nuca y lo derriba. Luego toma el arma de su perseguidor y sigue a Jeremia que intentaba escapar en un bote. ¿Qué hace? Vendrás más después de ese hombre. Necesito su ayuda. Mi madre agoniza. El cazarrecompensas se regeneraba mientras Scully buscaba a su compañero. Sube la montaña y divisa que Mulder y Jeremia escapaban en bote. La agente toma el pulso al cazarrecompensas cuando le revisa los párpados en la toma del cuello y le pregunta dónde fueron. Scully responde que no lo sabe por lo que el cazador la suelta y se saca el punzón de la nuca. Cuando desembarcan Jeremia le dice a Mulder que los hombres del gobierno estarán esperando en el hospital de su madre. El agente cree que no pueden detenerlo sin exponerse a plena luz del día. Pero el alienígena contesta que para ellos debe perecer sin importar las consecuencias ya que es importante para un plan más vasto. ¿Habla de la colonización? Hegemonía señor Mulder. El origen nuevo de la especie. No entiendo. Se lo mostraré. Mi madre agoniza. Necesito que vaya a verla ahora. Jeremia explica que si ellos lo están esperando dispuestos a matarlo y enfrentar las consecuencias de sus acciones y presentarse ante un sistema de justicia ineficaz, estará muerto y no podrá salvar a su madre, pero el plan continuará para ser ejecutado. ¿Cómo impedirlo? Lo conduciré a un lugar y le enseñaré la obra en progreso, donde usted verá... No, escuche, no hay tiempo. ¿Dónde está su hermana? El primer anciano entra al cuarto de la señora Mulder y le dice al fumador que no vendrá, por lo que el fumador explica que sin duda sospechó que lo estarían esperando allí. A no ser que hubiera un indiscreto. Supongo que podría determinarse con una investigación de la información. ¿Cuál información? Que la vida de la señora Mulder corre riesgo. Que al quedar desprotegida, su fin no sería natural. Por la mañana Mulder llama a Scully. Ella le dice que está en donde la dejó porque no sabía que otra cosa hacer. Mulder responde que habrá gente buscándolos y si bien ella trata de advertirle, su compañero le explica que robó un auto en el aeropuerto de Alberta. Habrá registros de que pasó por la aduana canadiense y necesita que cubra su rastro. Mulder, él está persiguiéndote. El que mataste está vivo. A Jeremia y Mulder se le sacaban la gasolina, por lo que caminan unos 15 kilómetros yendo por la colina. Mientras tanto, Scully entra a la oficina de Skinner y él le dice que hubo cierta inquietud con ella y Mulder. La gente contesta que estuvieron buscando a Jeremia Smith, pero no lo encontraron. El director dice que recibió su memo diciendo que hay confusión sobre Jeremia. La administración del Seguro Social tiene 5 hombres con ese nombre que trabajan en diversas oficinas del país con identificaciones que tienen fotos idénticas. Investigaron a esos hombres y los 5 no se presentaron en los últimos 3 días, por lo que pregunta cuáles son sus sospechas. Temo que aún no tenemos ninguna información del sospechoso, señor. Nosotros sí, agente Scully. ¿Señor? Pendre le explica que lograron descargar los datos del disco rígido de las 5 estaciones de trabajo de cada uno de los 5 hombres desaparecidos. Y en cada caso encontraron una enorme cantidad de archivos y datos que no se pueden identificar, que no corresponden a la contabilidad o documentos de cobranzas realizados como negocios normales del departamento. ¿Cuántos expedientes hay? Suficientes para 710 GB en disco duro. Un billón de renglones. Skinner dice que parece alguna especie de archivo personal y Scully pregunta si podría ser algún tipo de criptograma. Pendrele responde que si lo es no puede descifrarlo, por lo que Scully pide una copia de una porción, ya que tal vez pueda contactar a alguien que pueda ayudarla. Mulder y Jeremia llegan a la banda del trabajador eléctrico. El empleado estaba cubierto de abejas y Jeremia recomienda que no lo toque. El agente encuentra una orden de trabajo del día anterior y le pregunta que lo mató, pero Jeremia contesta que falta poco y sigue caminando. ¿Qué es esto? Un arbusto con flores. Su nombre específico se encuentra en la clasificación taxonómica. Mulder divisa a Samantha y se sorprende, pero no lo cree posible porque tenían la misma edad que cuando se la llevaron. El agente corre a ella y le dice que es su hermano. Pregunta si lo recuerda, pero la niña no contesta. ¿Qué le ocurre? No conoce lenguaje. ¿A qué se refiere? Es una abeja, señor Mulder. Una obrera. Mulder pregunta a qué se refiere, a lo que Jeremia contesta que debe ver más cosas para entender. Los niños los guían hasta una casa. El agente pregunta cómo llegaron allí, a lo que el alienígena contesta que están estacionados. Son parte de una fuerza de trabajo agraria y se cuidan solos, sin padres, ya que son división de energía innecesaria. Son réplicas. Obotipos en serie. ¿Vio suficiente, señor Mulder? Luego Jeremia advierte que no pueden quedarse por mucho tiempo, por lo que va en busca de combustible. Scully por su parte llega al departamento de Mulder y pega las cintas adhesivas para llamar a X. Mientras intentaba descifrar el código, alguien toca la puerta. Era X quien trata de localizar a Mulder, ya que tiene información sobre un asunto que tiene que ver con su madre. ¿Corre riesgo? Prefiero hablar directo con el agente Mulder. Digamos que ella está desprotegida. Antes de retirarse, Scully pregunta sobre los datos tomados de registros del Seguro Social. X responde que sigue la dirección equivocada, pero ella dice que todos comienzan con las letras P.E.B. Programa de erradicación de la viruela. ¿Viruela? No habrá puertas en las que no debe entrar agente Scully. Si bien la agente pregunta qué significa eso, X se limita a contestar que proteja a la madre de Mulder. Mientras Jeremia llega con gasolina, Mulder se lleva de la mano a una de las Samantha. Jeremia le advierte que no es su hermana, por lo que el agente pregunta quién es, pero el alienígena responde que tiene una oportunidad de entender algo un tanto más grande para exponerlo. Explíquemelo ahora. Los tres corren mientras el cazarrecompensas se acerca a toda velocidad. Cruzan un campo y la línea los guía a un escondite que era un colmenar. Aquellas abejas habían matado al trabajador, por lo que Jeremia no cree que sea un buen escondite. El agente se baña en gasolina y sin poder abrir los ojos, la niña lo guía. El cazarrecompensas entra al colmenar y desenfunda su punzón. Sigue unas huellas pero le tiran un panal encima. Mientras los tres corren a la salida, el cazador era atacado por los insectos. En la oficina del FBI de Washington, Scully le dice a Pendrell que descubrió el significado de una sigla. Era Programa de Erradicación de la Viruela y explica que la clave está en la primera hilera de letras. El código de 20 letras corresponde a la secuencia de los aminoácidos de las proteínas. Eso es precisamente... ¿El código de cuáles proteínas? Scully contesta el virus de la vacuna usada para inocular a los humanos contra la viruela. Pendrell pregunta por qué esta gente mantiene registros de vacunados contra la viruela, a lo que Scully contesta que aún no lo resuelve, pero descubre que la segunda hilera alfanumérica de 15 dígitos es un inventario. ¿De qué? De nosotros. Scully muestra a los altos mandos del FBI una imagen tridimensional de la ubicación de la proteína estructural de la viruela número 6, uno de los agentes etiológicos usados en la vacuna de la viruela. ¿De dónde proviene? Es mía. Me hicieron una biopsia de la cicatriz de mi vacuna contra la viruela en mi antebrazo. Scully usa términos técnicos en su explicación. Skinner la interrumpe diciendo que no entiende, por lo que la gente dice que cree que aquella proteína es un rótulo, una especie de marcador genético que se le aplicó cuando la vacunaron contra la viruela. ¿Por qué a usted? No solo a mí, a todos nosotros. Es posible que a todos los vacunados durante los últimos 50 años. Uno de los presentes dice que aquello que explica suena como algo que podrían esperar del agente Mulder, pero ella contesta que tiene sus dudas y no está segura, pero realizó el mismo procedimiento en el agente Pendrel. La ubicación de la proteína debería ser idéntica que en la suya, pero es levemente diferente, lo cual corresponde a los registros alfanuméricos reunidos por los hombres de la Administración del Seguro Social. ¿Está diciendo Scully que nos han catalogado, codificado e inventariado? ¿Pero quién? Scully supone que es una agencia del gobierno, y si bien no sabe con qué propósito, el único que podría darles esa información es Jeremia Smith. Skinner pide hablar a solas con Scully. Él cree que todo es un disparate, pero ella lo interrumpe diciendo que es científica, y presentó evidencia recolectada, siendo la razón por la que la asignaron en los expedientes X. En aquellos instantes suena el teléfono de Scully. Mulder dice que se encuentra en Canadá, pero pronto tomará un avión. Necesita verla cuando llegue, y pide que la espere con protección en el hospital junto a su madre. Escucha, Mulder. Su vida depende de que todos lleguemos a salvo. ¿Quién es? Jeremia Smith y otra persona. Mientras hablaban, el cazarrecompensas llega en la banda el trabajador eléctrico, y se lleva puesta a la cabina telefónica, aunque nuestro agente logra escapar. Luego el cazador levanta a Mulder, y el agente pide que no mate a Jeremia. La niña es mi hermana. Le enseña piezas. No le dice nada de la totalidad, porque él es intrascendente. Un traidor del proyecto. Luego arroja a Mulder contra Laban, mientras Jeremia trata de escapar. Skinner dice a Scully que estuvieron esperando por 5 horas. Ella cree que algo ocurrió, mientras una enfermera se acerca y advierte que están comprometiendo la capacidad de tratar a los pacientes. En aquellos instantes llega Mulder. Scully corre tras él y lo encuentra en estado de shock, pero el agente se limita a entrar a la habitación de su madre. En el departamento de Mulder alguien pegó la cinta llamando a X. El informante se presenta, pero encuentra el piso vacío. Sin pensarlo se aleja de la puerta, pero lo interceptan en el ascensor con un disparo, poniendo fin a las filtraciones de información. Mulder estaba sentado al lado de su madre, lamentándose no haber podido llevar a Jeremia, y le cuenta a Scully que el alienígena lo llevó a unos campos verdes, donde vio a su hermana como una niña. Siento que estuve tan cerca. También yo. ¿Cómo? Me previnieron. Un hombre que ambos conocemos, que pienso que sabe la verdad, que nos conducirá a algún lugar donde empezar. Un mes después, en el edificio de las Naciones Unidas, Marita Covarrubias, ayudante del representante especial, se presenta ante Mulder y él pregunta si revisó el material que envió. Ella asciende, pero le dice que no puede recibirlo porque lo llamaron por algo importante, y luego pregunta quién lo envió. Un amigo. Pregunté a cada uno de los representantes especiales todo un mes sobre la granja de Canadá, que hice respuestas y solo recibí evasivas. Marita le informa que la granja fue abandonada. Los cultivos que describió fueron muriendo, pero se los identificó como los de Hinseng. No se halló ninguna evidencia de colmenares o crías de abejas, y le pregunta por qué es tan importante para él. He sufrido pérdidas personales hace poco y tenía... No todo muere, señor Mulder. Por otra parte, el cazarrecompensas entra a la habitación de la señora Mulder, pregunta al fumador por qué se debe hacer, a lo que responde que es para que el proyecto pueda proceder sin impedimentos. El enemigo más fiero es el hombre que no tiene nada que perder. ¿Y usted sabe cuán importante es el agente Mulder para la ecuación? De esta forma, el cazarrecompensas posa su mano sobre la frente de la señora Mulder y la cura. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video completo. Si te gustó, dale like y compartilo con tus amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!